Vamos con las últimas novedades del posible fichaje de Robert Lewandowski, de lo último de la posible renovación de Usman Dembélé y más noticias del Barça, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona, y sin más dilación, vamos con la primera noticia, y vamos a hablar de la nueva cumbre entre el FC Barcelona y Usman Dembélé. Moussa Sissoko, agente de Usman Dembélé, ha llegado a Barcelona este miércoles para reunirse con Matteo Alemani y tratar la situación del extremo francés, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio, informó Sport. El pasado 4 de abril, el director del fútbol del Barça se había trasladado hasta Marrakech para retomar las conversaciones tras la intensidad vivida en enero y el duro intercambio de declaraciones entre ambas partes. Tras el encuentro de principios de mes, al parecer las diferencias quedaron resueltas y las asperezas limadas, esto después de que el propio Sissoko haya sido quien solicitó la nueva cumbre. El Barça ya expuso la compleja situación de la entidad y cómo ha estructurado los salarios de la plantilla, mientras que la gente recalcó la intención de Dembos de seguir de Blaugrana. En Barcelona no han dudado en aceptar una nueva conversación después de que a principio de año una reconciliación entre las partes pareciese casi imposible. Desde el club quieren empezar a cerrar contrataciones para este próximo verano. El paso del tiempo y el peso que le ha dado Xavi Hernández al equipo han provocado que el galo quiera seguir y así se lo transmitió a su representante. En la nueva reunión se espera que la parte del francés pueda hacer algunas concesiones salariales, aunque son firmes en cuanto a que el valor de mercado del jugador debe ser el punto de partida de las negociaciones. El Barça estudia hacer una oferta de un tercio de salario que percibe el futbolista actualmente. La intención de los barcelonistas es que el 7 ponga por delante lo deportivo y lo sentimental a lo económico. No obstante, no parece sencillo que el galo y su agente perdonen tanto dinero. Sin tener nada cerrado, la renovación de Dembélé con el Barça parece ser posible precisamente en su mejor momento desde que es miembro del Barça. El extremo no está sufriendo las temidas lesiones que le han privado de triunfar en el Camp Nou y tiene la intención de renovar, pero sabe que en Francia también les verán. Marcharse a coste cero en este mercado de fichajes atrae mucho al francés y el Paris Saint-Germain se mantiene mostrando como una opción de salida, asegurando además las pretensiones económicas de él y su representante. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Jordi Cruyff y es que ha hablado de varios aspectos de interés del club azulgrana. El futuro del FC Barcelona depende mucho del próximo mercado de fichajes. Es por ello que los medios de comunicación están atentos a cualquier eventualidad que desvelen los ejecutivos del club. Y esta vez ha sido Jordi Cruyff quien ha hecho unas declaraciones frente a las cámaras sobre el presente y el futuro azulgrana durante la inauguración de la nueva Cruyff Court en Constantin. Comenzó hablando sobre los posibles fichajes para la delantera del primer equipo. Yo no he descartado a nadie. De nombre no estoy muy dispuesto a hablar. Ya habrá otros que respondan. Lo único que haces es molestar a los club donde juegan. Me preocupa más la plantilla. Todos son grandes jugadores, afirmó justo antes de pasar al ser preguntado por Robert Lewandowski. Es un jugador que tiene contrato. Somos el último en decidir. Soñar es gratis, añadió. Además, también se pronunció sobre la posible salida de Frenkie de Jong, a quien catalogó de intransferible, tras el partido ante el Rayo Vallecano. Dije que ante las críticas que recibía, es un jugador muy valorado en el club y en el mundo del fútbol. Eso lo sabéis vosotros también. No es momento de hablar de algo que está por encima de todo. Lo principal es cumplir con los objetivos mínimos que teníamos que hacer, matizó el actual asesor presidencial. Sumado a todas sus palabras, quiso hacer énfasis en los cambios que debe hacer el club de cara a la temporada 2022-2023. El fútbol es cambiante. Hay algunos conceptos que hay que variar. Tenemos que estar abiertos a estos cambios. El que no avanza se queda atrás. Hemos tenido una gran racha, pero ahora no tanto. Queda reunirse todo el staff y marcar la directriz, que es lo que queremos hacer. Estar preparado para lo que venga, apuntó el próximo secretario técnico del Barça. Cerca de finalizar su intervención, se refirió al capítulo de renovaciones. Quedan pendientes la de Gabi y la de Dembélé. Creo que estos días o estas semanas será el momento de ir trabajándolas. Veremos si con buena finalización o no. Estamos intentando llegar al mismo éxito que con Araujo. Es una negociación y hay dos que quieren, agregó el ejecutivo. Por último habló sobre modernizar el equipo. El fútbol ha cambiado así como las necesidades de competir. Los títulos dependen de cómo podamos ir al mercado y de cómo nos vayamos a reforzar. Cuando tengamos más claridad sobre el fair play, sabremos qué es posible y qué no. Ilusión tenemos todos. Para que un crack funcione, hay otros que le deben dejar funcionar bien. Eso es equilibrio. Concluyo. Vamos a hablar ahora de Robert Lewandowski, pretendido por el Barcelona. Y vamos a ver los motivos que tiene el polaco para abandonar el Bayern de Múnich. Robert Lewandowski está cada vez más lejos de continuar en el Bayern Múnich. La tensión entre el delantero y el club bávaro está aumentando, algo que beneficia mucho al FC Barcelona en su deseo de fichar al goleador polaco. Lewandowski tiene un año más de contrato con el Bayern hasta el 2023 y está detectando que su actual club tampoco tiene un interés excepcional para renovarlo. Su agente Pini Zahavi está en Múnich para hablar con los dirigentes alemanes y tomar una decisión definitiva que a día de hoy apunta a negociar un traspaso de salida. Los motivos de Lewandowski para querer marcharse del campeón alemán son variados. Además de no percibir una total confianza de los dirigentes, a nivel deportivo tampoco se siente cómodo con su entrenador Julian Nagelsmann. El técnico ha introducido matices en la forma de jugar del Bayern que lo lleva a disponer de menos opciones de remate. Lewandowski no tiene una química especial con su entrenador y entiende que su rendimiento aún sería mejor si le cayera más balones en el área. El ariete destaca por su profesionalidad y no ha querido hacer ruido públicamente ni en privado. Acata las decisiones del entrenador pero entiende que no potencia sus características. En cambio sabe que en el Barça sería el centro de atención de sus compañeros con un bombardeo constante de balones buscando posiciones francas de remate. Por otro lado Lewandowski está con la mosca tras la oreja viendo que el Bayern está orbitando alrededor de Erling Haaland. El jugador se ha dado cuenta de que el Bayern le busca relevo pese a que sus 33 años se mantienen en un excelente estado físico y le queda cuerda para rato. Robert Lewandowski tiene una obsesión por la preparación física y se cuida hasta el mínimo detalle desde el trabajo diario y la alimentación y el descanso. Su intención es alargar la carrera al máximo y va por el camino de conseguirlo. Benzema por ejemplo es un año mayor que él y en el Madrid nadie ni se atreve a plantear su salida como si está ocurriendo en el Bayern con el polaco. Las sensaciones de Lewandowski con el Bayern no son buenas y la balanza se está decantando hacia una salida. El jugador lo tiene en mente y las novedades pueden precipitarse en los próximos días. Y ya para acabar vamos a hablar de las opciones que tiene el Barcelona con el lateral izquierdo del Celta Javi Galán. Javi Galán se mantiene en la agenda del Barcelona según Sport. El lateral izquierdo del Celta de Vigo está completando una gran temporada en la primera división y el cuadro azulgrana busca un refuerzo de esa posición. El club gallego pediría 10 millones de euros por el exjugador de la SD Huesca que tiene contrato hasta junio de 2026. Sin embargo, la dirección deportiva del Barcelona quiere encontrar fórmulas para no tener que pagar demasiado por un hipotético traspaso. Por ello hay dos nombres que suenan como posible intercambio por Galán, Ricky Busch y Martin Braithwaite. Ambos no cuentan para Xavi Hernández y podría tener una bonita oportunidad en Balaidos. El problema en todo esto es que el Celta no puede hacerse cargo de las altas fichas que poseen Ricky Busch y Braithwaite. El primero sería una opción interesante en el caso de que Denis Suárez abandone el equipo celeste por la tensión con la directiva. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!